Música Bueno pues, esta gorra Como que la extrañaba ya, ¿no? Pero le falta un poco de cocida Mmm Poquito nomás, poquito nomás Y estos audífonos, sí que me gustan, pero Vamos a hacerlo un poquito más para arriba para que no se escuche como la otra vez pasada Que se escuchaba muy feo Y pues estamos aquí con un gameplay Que se llama Limbo, así que Saluda a Limbo Sí, despierta wey, tienes que levantarte ¡Despierta, levántate! ¿Es hora de que te salga huevoneando? Bueno, pues empezamos con el gameplay Bueno, para ser Limbo, se trata Bueno, yo le digo sombras porque da cuenta que se ve todo oscuro Aparte No sé prácticamente Cómo se juega, pero Ok, creo que ya me desnuqué Ok, a ver Creo que no es posible saltar, pero Si me bajo Así Ok, sí sobreviví Aquí, pues nos bajamos para Ok Tercera Oh, no saltes, no saltes No me dejas de caer Genial Ok, aquí salta hasta allá ¡Sí llega, sí llega! Ok, contrapenita Tenemos un Tipo carrito Ok, saltamos ¡Jaña! ¡Jaña! Oh ¿Qué pedo? ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice? Ah, ok, ok, ok A ver Oh, oh, con el control Con el control se hace Creo que Tenemos que bajar con esta soga Y luego Saltar Uy Me da como pánico Y me da que a lo frío sea esto Ok, oscuro Y un barquito llega Genial Nivel en anclas Vamos Come on, baby ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué rayos? Barco, ven Genial Por si nos pasa algo Pues tú me ayudas a Tú me ayudas a salir Ah, ok Aquí tiene la agarradera al barco Ok, este monito está bien fuerte Como que Los nazis Lo crearon Y ya no sé cómo llegar ahí Aña Se escala el muro Ah Ok, por el momento Ya nos han matado Tres veces Bueno, dos No me agrada ese sonido Todo se quedó callado, eh Ok, como que No es posible Eh ¿Qué pasa? Qué asco ¿Qué es eso? Ok, son cuchillas Ok, no sé qué hacer Ah, ok También se pueden agarrar Ay, pobre morrito Ahora Creo que hay que correr hasta allá Uy, me escaminé Ay, que me dolió Si te pasa alguna vez eso Ok Cuando estamos en lo oscuro No me agrada Oscuro no me agrada Nada, para nada Ok, porque salen Corre A la bestia, güey Qué pedo, güey Ok, a lo mejor tenemos que jalar esto No No, no creo que este morrito sea tan fuerte Para jalar una madera tan grande Ok, no me gusta el silencio Yo quiero una musiquita acá Pero que no sea copyright Es lago Ojalá que el niño sepa nadar A ver A ver, para flotar Yo creo Ok, no A lo mejor tenemos que nadar ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué? Asco no, nada Oh, ok, ok, ok Ah, es una soga Una soga A lo mejor Ya que debes de pensar esto A lo mejor si jalamos la caja Si jalamos la caja para acá Y luego aquí nos subimos Y luego Ay, mierda Bueno, pis Estamos aquí Estamos allá Y pues veníamos allá Y veníamos aquí Pues ya pasé aquel nivel Va a tener un chorro Y me morí varias veces Allá arriba vemos Otras cuchillas Pero No quiero pasar problemas Así que vamos a seguir caminando Corre, corre Una araña Acabo de ver Una araña Una araña Ay, medio escalofrío No me gustan las arañas No me gustan las arañas Mi negro Aña No me vas a hacer nada ¿Verdad? No me vas a hacer nada ¿Por qué me apuntas? ¿Por qué me apuntas? Ay, güey Este me quiere matar Mira Araña Te tengo una sorpresita Mira, pon tus dedos aquí Te las voy a arrancar Ven, ven, mira Ok, al parecer Esto suena fácil Uy, uy Ja, por negro Boom, madafaka Uy, no, no Ahorita no, joven Ahorita no A huevo Boom, araña Vete aquí Ay, no, se murió Ay, no Sigue suelta Sigue suelta Eso no es bueno Eso no es bueno Escucho un ruido, eh Pero yo seguiré caminar Ok Camino, ok ¿Qué? ¿Por qué me quedo atascado, eh? No entiendo Ay, no, 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 no Araña, araña Corre Muévete 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 No me hagas nada Ni se te ocurra moverte No te me toques No me toques Quítate de mí Suéltame 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 Prácticamente no sé para dónde voy Hasta salta el morrito todavía ¡Salta! ¡Sí, salta! Creo que camino más rápido saltando Ok, me morí Ok, niño, salto por tus sueños Y me volvió a morir Fantástico Ok, por fin la pasé La tercera siempre es la vencida Ok, a ver, ¿para dónde vamos? ¡Ay, no, la araña! ¡Ay, no! Ok, al parecer no me tengo que caer Dice aquí Es como un Diana Jones cuando... No, no, no te vayas a caer ¡Ay, no, la araña, la araña! ¡La araña, salta! Ok, me morí otra vez ¡Ay, no, la araña! Eso significa que la araña nos va a estar siguiendo Ok, ay, araña, araña ¡Vamos, más rápido, roca! ¡Más rápido! ¡Más rápido, roca! ¡No me iba a alcanzar la araña! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, casi! ¡Ay, pff! ¿Dónde estoy? ¿La araña me mató? ¡Oh, sigo vivo! ¡Oh, tengo que ver al cielo! Bueno, chicos, espero que les haya gustado Por su culpa tuve que regar toda mi vida en la araña Por favor, like, suscríbanse si quieren en el segundo capítulo Donde matamos a la araña Creo que si avanzamos más podemos matar a la araña ¡Y quítate todo de aquí, ara! ¡Quítate la araña, quítate! ¡Quítate, roca! Si se suscriben y dan like Voy a dar un gran salto para la vida ¡Sí! Lo malo que aquí en la vida Aquí en el juego no se puede cachar Y tengo ganas de sentarme porque ya me duelen los pies Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like, comentar Esto es Limbo Y yo soy Waratiklen Bye